¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. ¡Bam! ¿Cómo eres capaz de una noche donde los tiros quizás no estaban entrando, que tú pudiste mantenerte concentrado en defensa, conseguir rebotes de la manera que lo hiciste? ¿Es difícil hacerlo a veces cuando hay frustración en el lado ofensivo? No, porque el juego no solamente se trata de, tú sabes, depender que los tiros entren o no. Yo siento que tuvo un gran impacto en el juego, aunque mis tiros no estaban entrando. ¡Bam! Tú sabes, Pat Bepp te pegó un gran golpe. No pude ver dónde fue, si en la cabeza, o en la nuca, o en la espalda, o donde haya sido. Pero bueno, tú estabas en ese momento y estás sintiendo algo de ese golpe ahora. No, estoy bien. Aún obviamente está la adrenalina por mi cuerpo, así que voy a estar bien. Quizás lo voy a sentir mañana, pero tú sabes, me voy a poner hielo y a prepararse para el primer round. ¿El golpe fue en la espalda o en la cabeza? La cabeza.